En este momento soy el responsable de las TICS en nuestro centro. Vamos a hablar de la utilización de las TICS en las comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje es un proyecto en el que nosotros estamos hace tiempo y necesitamos hablar un poco de lo que es la teoría, que sepáis en qué consiste el uso de dicho proyecto, porque es imprescindible para entender un poco lo que hipoteca nuestra práctica y lo que da sentido a nuestras actividades. El Gaito es un pueblo pequeño, está en la provincia de Vizcaya, entre Bilbao y San Sebastián, que tiene 7.000 habitantes de tradición marinera, aunque hoy en día, por eso la crisis y tal, es un pueblo prácticamente turístico, donde el 90% de la gente es vasco parlante. Esto es, utilizamos el vasco, la euskera, como lengua que utilizamos cotidianamente. Nuestra escuela es una escuela de infantil y primaria, de tamaño medio grande, tiene 570 entre alumnos y alumnas, de extracción social de clase media, más o menos, y antes éramos en un centro lo que se llamaba el modelo D, esto es, dábamos todo en euskera, en vasco, pero actualmente estamos metidos en un modelo trilingüe, entonces el centro tiene más o menos autonomía para decidir el tratamiento de las lenguas. Modelo trilingüe, por cierto, que es recomendable a todas luces. Nuestro proyecto educativo del centro es Comunidades de Aprendizaje. Comunidades de Aprendizaje, no sé si alguno de vosotros habréis oído hablar de esto, es un proyecto educativo global, social y cultural de transformación de un centro educativo y de su entorno. Es un proyecto educativo porque pretende dar respuesta a las necesidades que plantea la sociedad actual a la escuela del siglo XXI y es un proyecto global porque no es un proyecto que afecte única y exclusivamente a una parte del centro, no es un proyecto que afecte a las lenguas o que afecte a la ecología, que sea gente en XXI o tal, es un proyecto que afecta a todos los ámbitos, todos de la escuela, desde el ámbito pedagógico hasta el ámbito de gestión, etc. Bueno, es un proyecto que tiene una sólida base teórica, lo cual para nosotros es muy, muy importante porque al final es la teoría esta la que nos va a marcar, la que va a hipotecar nuestra práctica y es la que nos va a decir qué tipo de actividades son las que queremos hacer. Y, por otra parte, es un proyecto que tiene ya bastantes años de práctica experimentada en más de un centenar de centros en toda España. Es por esto, precisamente, por lo que la Comisión Europea, dentro de su informe Included, ahí habla del proyecto de comunidades de aprendizaje, dice que supera el fracaso escolar de un modo realista, desarrollando igualmente un modelo efectivo de escuela inclusiva. Bueno, las finalidades, así las finalidades generales, globales, sería una primera procurar los beneficios de la sociedad informacional para todas las personas. Esto es que ninguna persona se quede fuera de lo que es la sociedad de la información, que ninguna persona pierda o no tenga posibilidad de acceder a la información, a la comunicación, etc. Una segunda finalidad que sería superar todo tipo de discriminación y desigualdad social. Esto que, bueno, a veces parece que es como de perogullo, ¿no? Bueno, nosotros vemos que muchas actitudes hoy en día, digamos, que aceptan estoicamente la discriminación y la desigualdad social, ¿no? Comentarios del tipo, bueno, todos sabemos la familia de este chaval, quién es, no se le puede pedir peras al olmo y tal, pues están a la orden del día, ¿no? Entonces, nosotros procuramos tener una actitud activa frente a estas posturas. Procuramos dar educación de calidad a todo el alumnado sin ningún tipo de exclusión, intentando subir las expectativas de todo el mundo y poniendo las expectativas más altas, procurando sacar todo lo que se puede a todo el alumnado. Y, por fin, mejorar la convivencia no solo ya entre el alumnado, sino entre el alumnado, el profesorado y todas las personas, todos los agentes que participan en la comunidad escolar. Bueno, para trabajar estas finalidades, trabajamos en cuatro ámbitos de trabajo. El primero, que es en el que nos vamos a centrar más nosotros, es en la mejora de los resultados académicos, porque, bueno, uno por problema de tiempo y dos porque me imagino que será lo que más interesa a la gente que estamos aquí, ¿no? Un segundo ámbito sería el ámbito de la convivencia, en el que también tenemos un modelo propio de escuela inclusiva y en el que tomamos mucho tipo de iniciativas. A la participación, a la participación de familiares, de voluntarios, de todo tipo de agentes sociales que, de un modo u otro, influyen en la educación dentro de la comunidad educativa, le damos también mucha, mucha importancia. Y el cuarto ámbito sería la formación permanente del profesorado y de los familiares, ¿no? Ya la compañera que hablaba antes habló un poco de la importancia de la formación, pero nosotros también organizamos muchas actividades de formación de familiares y no, digamos ya, de formación del profesorado, ¿no? Bueno, es precisamente a la hora de trabajar estos cuatro ámbitos donde lo ligamos con las TICS, ¿no? Bueno, no solo porque son una herramienta que facilita muchísimo el trabajo de los cuatro ámbitos, sino porque creemos que son el alfabeto de la nueva sociedad. Esto les da un carácter de arma de doble filo porque, depende del tratamiento que se les dé, se pueden convertir en un factor de inclusión o en un factor de exclusión social, ¿no? Bueno, nosotros entonces, valorando así la importancia que tienen las TICS a la hora de trabajar los cuatro ámbitos estos, hace tiempo ya que empezamos a, digamos, a, por decirlo como así, a digitalizar la escuela, ¿no? Empezamos montando hace muchos años, ¿eh?, el típico aula de informática en el que hoy en día vemos que trabajamos tecnología, pero no trabajamos con la tecnología y, bueno, estamos en ese ínterim, digamos, estamos metidos también en un proyecto con Menius y en una de las visitas que hicimos a un centro a Inglaterra descubrimos, porque no conocíamos, no habíamos ido a hablar nunca, las pizarras digitales interactivas, ¿no? Entonces, bueno, cuando lo vimos aquello fue para nosotros un auténtico descubrimiento, era poco menos que ciencia ficción y, fundamentalmente, nos abrió el abanico de posibilidades que teníamos bastantes, ¿no? Entonces, volvimos, nos centramos mucho en poner pizarras, trabajamos bastante con las pizarras, tenemos pizarras prácticamente en todas las clases de la escuela, en primaria en todas, en infantil, en las aulas de cinco años en todas y en alguna cuatro años y luego en más aulas, ¿no?, que sí, de pedagogía terapéutica y tal. Bueno, digamos que ahí iniciamos un proceso muy largo, donde hubo muchos aciertos, bastantes más fallos, hasta llegar a la situación actual, ¿no?, una situación en la que estamos trabajando, luego Iñaki se centrará más en lo de las DICS, pero, bueno, trabajamos fundamentalmente en educación infantil y en el primer o segundo ciclo de primaria, al margen de trabajar mucho con las pizarras digitales esta, trabajamos los proyectos colaborativos y los blogs, ¿no? Pero me vais a permitir que, antes de empezar con eso, hable de dos estrategias de aprendizaje que utilizamos en comunidades de aprendizaje y que una es las tertulias literarias dialógicas y la otra son los grupos interactivos. Las tertulias literarias dialógicas, bueno, tienen muchas variantes, quiero decir que las utilizamos en el claustrolatus, las utilizamos con padres, con alumnos, con todo el mundo, pero centrándonos en la utilización de clase, que hacemos en clase con ellas, bueno, pues son una estrategia para potenciar la lectura en la que se leen, leemos siempre libros clásicos de la literatura universal, ¿no? Entonces, los participantes, las personas participantes en las tertulias tienen el compromiso, uno, de leer en lo que se ha quedado, y dos, de elegir algo de lo que se ha leído, un párrafo, una frase, pues porque te ha gustado, porque no te ha gustado, porque estás de acuerdo, porque estás en desacuerdo, por lo que sea, ¿no? Entonces, cuando vamos a clase, nos sentamos y tal, empezamos a hablar de esto y hay una primera ronda en la que cada persona explica lo que ha elegido, por qué ha elegido, y luego ya pues empieza una discusión, pues la gente que si estoy de acuerdo, que si no estoy de acuerdo, por supuesto, el objetivo no es nunca convencerle al otro, no se trata de encontrar una única fórmula, sino de saber hablar, saber oír, saber responder, en fin. Y luego, las tertulias dialógicas estas tienen su continuación en los grupos interactivos. Los grupos interactivos son un modo de organizar la clase, normalmente en tres grupos, en las clases suele haber entre 20 y 25 personas. Por ejemplo, en la foto aparecen ahí los tres grupos, ¿no? Un grupo está haciendo la lectura dialógica, el otro está trabajando sobre esa lectura, y el tercer grupo está digitalizando lo que ha trabajado en el segundo grupo. Sí, entonces, los tres grupos estos, bueno, son siempre grupos lo más heterogéneos posibles, dinamizados por una persona adulta, que pueden ser otros profesores, pueden ser profesores jubilados, pueden ser voluntarios, pueden ser alumnos de prácticas, pueden ser alumnos de bachillerato, siempre tienen una persona adulta, digamos, para el alumnado es adulta, que dinamiza el grupo, ¿no? Entonces, el tutor organiza tres actividades, pueden ser actividades distintas, los hacemos en sesiones de 90 minutos y cada actividad hacemos 30 minutos, ¿no? Entonces, van rotando. Una de las actividades que se hace siempre es, como decía Iñaki, la digitalización del libro que se está trabajando en la tertulia dialógica, ¿no? Entonces, uno de esos grupos va a estar buscando información sobre la biografía del autor, sobre el contexto de la obra, sobre los personajes, sobre dónde se desarrolla, dónde se localizan las actividades que hay, hacen resúmenes, trabajan aspectos de gramática, en fin, trabajan muchas cosas, ¿no? Y siempre acaban haciendo una presentación, pues, utilizando, pues, yo qué sé, o el PowerPoint, o Impress, o el Notebook, o un modo de presentarlo, ¿no? Que lo presentan normalmente al resto de la clase, a otras clases, y lo acaban poniendo siempre luego publicando, pues, normalmente en un blog, ¿no? Ahí tenéis un poco los recursos que utilizan, pues, procesadores de texto, presentaciones, con Smart Ideas. Las pantallas que utilizamos son Smart, hacen muchos mapas conceptuales para trabajar el vídeo, el sonido, la imagen, todas las, esto de Google Docs, en fin, en general, todo tipo de las herramientas de la Escuela 2.0, ¿no? Luego, por otra parte, aparte, insisto, de lo que se trabaja con las pizarras y de lo que se... la digitalización de los libros estos, trabajamos mucho también proyectos colaborativos o proyectos telemáticos, ¿no? Yo me imagino que la mayoría, la gente, conocerá lo que son los proyectos telemáticos. Son proyectos que se hacen en agrupaciones entre alumnado de distintos centros, pues, para trabajar cosas, ¿no? Por ejemplo, en Infantil, ahí, el proyecto que trabajamos se llama Peluche. Esto es una agrupación entre dos centros, se juntan de aulas de cinco años. El Peluche no deja de ser más que de, pues, una disculpa, es una mascota que participa en todas las actividades de la clase y luego se van poniendo las actividades que se hacen en un blog, ¿no? Entonces, los del otro centro van respondiendo, van haciendo comentarios a esto. A mediados de centro normalmente hay un intercambio del peluche y a final de curso normalmente se organiza un encuentro entre las dos clases y tal, con los peluches y esto, ¿no? En primaria trabajamos uno que se llama Asmaquillo, que esta es una modalidad un poco distinta, en la que hay un único blog para, digamos, todo el alumnado del primer ciclo de primaria, de muchos centros distintos, ¿no? Entonces, los alumnos van metiendo adivinanzas que hacen ellos o que copian de libros y entonces el resto de los alumnos, pues, van diciendo, pues, esto es no sé qué y tú le respondes, pues, sí, pues, muy bien o no has acertado o lo que sea, ¿no? Y luego, bueno, esto hoy en día ya no solo se hace con adivinanzas, se hace también con otro tipo de textos, pues, un poco más artísticos, digamos. En el tercer ciclo de primaria trabajamos también, esto ya es entre cinco o seis centros y entonces, bueno, se juntan los profesores, programan qué unidad didáctica van a trabajar, programan cada escuela qué es lo que va a trabajar y luego, pues, ahí lo van publicando, bueno, previo trabajo en Google Docs, van poniendo, lo van corrigiendo, lo van no sé qué y tal y al final se acaba publicando todo en un blog, ¿no? Bueno, tengo ahí, como veis, me imagino que se notará que están hechas los vínculos, pero, bueno, yo creo que no los vamos a poner, o si luego hubiera tiempo, porque no sé cómo andamos. Y luego, bueno, y luego en el tercer ciclo trabajamos en el Twinim, que vendría a ser, bueno, pues, una cosa parecida, pero las agrupaciones son a nivel europeo y normalmente el proyecto que se trabaja es en inglés, ¿no? Y luego, bueno, tenemos ya lo de los blogs, que hay tampoco creo que nos vamos a meter, porque los blogs son de clase, son de ciclo, está el blog de la biblioteca, está el blog luego, pues, de un millón de proyectos distintos que se trabajan en el centro, ¿no? Que sí, Agenda 21, cosas del idioma y tal, ¿no? Y, bueno, yo creo que Aureñaki, igual ya… Bueno, más que nada, pues, voy a comentar los recursos TIC que utilizamos nosotros en quinto, más o menos. Entonces, bueno, los recursos TIC que utilizamos van unidas a las áreas que se trabajan, ¿no? Y, normalmente, pues, utilizamos, según la actividad que estamos realizando en ese área, pues, puede ser Audacity, Fotohistory o todo el mundo Google, ¿no? Y después la PDI con Smart Ideas para hacer mapas conceptuales. Bueno, yo me voy a centrar por qué utilizamos Google, el mundo Google, pues, utilizamos más que nada, pues, porque nos ofrece la posibilidad de compartir y la accesibilidad que tiene Google en todo momento, ¿no? Entonces, pues, lo que hemos dicho antes, los alumnos en las aulas, la producción lo tienen que digitalizar y a la hora de digitalizar, pues, en un principio, pues, como siempre, como todo el mundo, pues, empezamos a utilizar, pues, las procesadoras de texto normales, pero había problemas que si guardar, que si no guardar, que si tengo en el pendrive, que si no tengo en el pendrive. Entonces, pues, lo que hicimos, pues, fue eso, que cada alumno sacara una cuenta Google y compartíamos todos los documentos entre el grupo de trabajo y entre el profesor. Entonces, el profesor, pues, ya corregía el trabajo de todos los alumnos y después se publicaba en un blog. Eso se publica en un blog. A veces sí, a veces no, según el tiempo que haya. Muchas veces intentas hacerlo todo, pero no hay tiempo. Entonces, bueno, utilizamos eso, el Gmail, el Google Docs para hacer presentaciones y el blogger, pues, para publicarlo. Bueno, aquí está un poquito, unos pantallazos del Google Docs, ¿no?, los trabajos, los alumnos que tienen ahí compartidos los trabajos. Después se puede revisar cada uno qué trabajo ha hecho. Y después, bueno, se puede publicar, se puede compartir, ahí está compartido, ese trabajo este de los sentidos lo han hecho entre cuatro y tienen que compartirlo con el profesor, entonces, van a corregirlo. Y después ya se publica, o por medio de un enlace a cada alumno, o si no, se publica en el blog. El blog que teníamos nosotros, el blog de aula, se llama Chamarrotía. Bueno, y después la PDI, ¿qué es lo que hacemos al acabar la unidad didáctica? Pues, en la PDI, bueno, hacemos lo de siempre, en Notebook, hacer las correcciones y los alumnos presentan las presentaciones. Pero para hacer el mapa conceptual utilizamos Smart Ideas. Utilizamos Smart Ideas porque en el momento en que llegaron las pizarras digitales, pues, nos dieron la posibilidad de tener el programa Smart Ideas. Y entonces, vimos que era un programa sencillo e intuitivo. Hay muchos programas de software libre, pero bueno, nosotros nos decantamos por este. Y entonces, para compartir el trabajo que habían hecho todos los alumnos en la PDI, con Smart Ideas, pues, lo que hacíamos era exportarlo a un archivo HTML y después lo subíamos a Dropbox. Dropbox es un disco duro virtual, ¿no? Y en el disco duro virtual ese, pues, cogeamos el enlace y lo mandábamos a todos a través de Gmail. O si no, pues, lo publicábamos también en el blog. Dice, lo publicamos, pero lo seguimos publicando, ¿vale? Lo publicamos, lo publicamos en el blog. Bueno, actualmente, os voy a comentar que muchas veces, pues, no sabes qué hacer con las PDE, con los... Bueno, hemos decidido, pues, al comienzo de este curso, por ejemplo, en el conocimiento del medio, coger una inmunidad diáctica que ya está preparada. Por ejemplo, está en agrega, que es la célula, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues, aplicar esa unidad didáctica. Actualmente estamos haciéndola, ¿eh? No la hemos terminado todavía. Y entonces, lo que hemos hecho es seguir la unidad didáctica. Aquí los chavales están trabajando con los microscopios que están conectados a los portátiles por medio de un USB. Sacan las fotos de las células y de los trabajos. Aquí veis que ver no se ve mucho, ¿no?, de lo que sacan ellos. Y, por eso, hicimos una búsqueda en Internet y cogimos las células que se vieran bien para hacer el trabajo. El trabajo, después, lo comparten, se ponen en una unidad para que todos puedan ver los trabajos. Y, al final, pues, se digitaliza para publicarlo en Google Docs o en el blog. Bueno, aquí tenéis, está haciendo la PDI, pues, el mapa conceptual con Smart Ideas. Y, bueno, pues, más o menos, pues, eso es los pasos que seguimos. Y, bueno, falta el último tramo. El último tramo es publicar en Glóxter su trabajo. Cada grupo de alumnos publica su trabajo en Glóxter. Y, bueno, más o menos es eso lo que estamos haciendo en Quinto. Sí, bueno, como veis, lo nuestro no es hablar en estos sitios. Bueno, no, para seguir un poco, bueno, para acabar fundamentalmente, porque nos han hecho que seamos escrupulosos con el horario, que teníamos media hora a tope para hablar y tal, bueno, no queríamos dejar de citar un par de cosas. Uno es la formación, porque la formación es uno de los aspectos fundamentales, uno de los pilares de las comunidades de aprendizaje. La formación no solo ya del profesorado, sino de, pues eso, de familiares, muchísima, y de otro tipo de agentes que intervienen. Además, la formación es uno de los motores fundamentales de cara a la integración de las TIC en los centros. Desde luego, si no hay formación TIC, no vamos a conseguir nunca jamás que entre. Bueno, modalidades de formación hay muchas, ha habido también distintas experiencias y eso, pero nosotros hoy en día, fundamentalmente, lo que hacemos es algo parecido a lo que ha dicho la compañera antes. Primero, hablamos en el claustro y discutimos sobre qué es lo que vamos a… o sea, sobre en qué vamos a basar la formación y no ahorramos ningún recurso a la hora de organizarla. Actualmente, nos estamos centrando, porque creemos que es mucho más eficaz, en organizarla en grupos pequeñitos, dadas siempre por la agenda del centro, en el centro, y a poder ser dentro del horario lectivo. En la exclusiva, todos los martes tenemos de cuatro a seis que la dedicamos a la formación, pero aparte de eso, procuramos siempre agrupaciones de, pues yo qué sé, los tutores de tercero tienen el martes o el lunes a cuarta hora, ellos para coordinarse y tal. Pues entonces, procuramos organizar ahí un esto de formación siempre relacionada con las prácticas que van a hacer ellos en clase. Y luego, de la formación de otras personas, de los familiares y eso, son ellos fundamentalmente los que lo organizan, los que se juntan, los que deciden sobre qué y cómo organizarlo. Y muchas veces son propios padres de la escuela o madres las que dan cursos de lo que se solicita, que normalmente, pues él es ser, yo qué sé, trabajo con fotos, trabajo sobre vídeo, audio, etcétera. Bueno, la evaluación también, la evaluación es otro de los factores muy, muy importantes. Todos los años dedicamos también bastante tiempo porque al final nos marca un poco cuáles son los aciertos y cuáles son los fallos y de ahí podemos ir intuyendo la práctica del siguiente año. El año pasado ha sido, desde luego, la evaluación ha sido muy, muy positiva de organizar la formación en grupos pequeñitos. Como consecuencia, la utilización ha tenido un incremento increíble, tanto en clase como fuera de clase, como con los padres. Y de ahí lo que ha crecido muchísimo es la demanda de hardware y de software. Esto presenta problemas de dinero, etcétera. Y luego, a nivel específico, pues bueno, la evaluación efectivamente es también muy positiva. La gente trabaja muy a gusto con los proyectos telemáticos. La gente considera que los blogs es una herramienta muy importante porque, además, es una herramienta en la que pueden participar los padres. Y luego, las tertulias y los grupos interactivos también de cara a mejorar los resultados académicos. Pues bueno, se hace una valoración muy, muy, muy positiva. Guero, y luego ya para terminar un poco de los planes que tenemos de Mirando al Futuro. Bueno, queremos seguir potenciando la formación, precisamente por lo que he dicho antes, la importancia que tiene, pero siempre relacionada a la práctica diaria. Queremos aumentar la infraestructura de la clase, pese a que somos un centro que estamos bastante bien dotados, que no tenemos al respecto ninguna queja, pero queremos seguir aumentando la infraestructura. Hay un aspecto en el que también queremos incidir más y es en la C de TIC, en el aspecto comunicativo de las TIC. El TIC es de la información y la comunicación. El aspecto este de la comunicación es un aspecto en el que queremos profundizar este año. Queremos trabajar, impulsar la interactividad en los proyectos. Muchas veces nos pasa que los proyectos no son realmente tan interactivos. Un grupo hace una cosa, el otro grupo hace otra cosa, se le presenta, pero se queda ahí. Entonces, nosotros pretendemos seguir trabajando un poco en la interactividad. Y luego queremos también organizar, de cara a la participación de los padres, de los alumnos y tal, una comisión mixta en la escuela. Este es un modo de organizar la escuela para potenciar la participación de los familiares, fundamentalmente, por medio de comisiones mixtas. Entonces, queríamos organizar este año una comisión que dirija un poco todo el planteamiento de la TIC. Y, bueno, en resumen y para terminar, nosotros sabemos que no hacemos maravillas. Estamos convencidos que la mayoría de los que estéis aquí sabéis bastante más de TIC que nosotros. Pero lo que sí es cierto es que uno hacemos, hacemos muchas cosas y sabemos lo que hacemos, por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos y dónde lo hacemos. Esto es, nosotros tenemos un modelo, un modelo tecnológico, un modelo colaborativo y un modelo interactivo, en donde la calidad la dan las actividades, digamos, que potencian el desarrollo de la inteligencia. Como, pues, comparar, analizar, sintetizar, anticipar, resumir, etcétera, etcétera. Y, bueno, esto es todo. Acabamos de cumplir escrupulosamente nuestra media hora y, entonces, ahora no sé si hay algún tipo de pregunta o alguna cosa. Ya, ya, ya. No, a ver, actualmente, actualmente, la tertulia dialógica en clase con los alumnos la trabajamos en grupo grande. Entonces, nos juntamos todos y decimos, bueno, para mañana o para la semana que viene queremos y tal, pues, un capítulo o dos capítulos, ¿no? Y, entonces, vale, ya, semana que viene, cuando viene la siguiente sesión, nos juntamos ya todos, todas las chavalas han leído lo que hay que leer y cada persona va diciendo qué es lo que ha dicho y tal. Este es un aspecto. Y, luego, ya, pasamos a los grupos interactivos, ¿no? Entonces, los grupos interactivos, ya, las sesiones son de 90 minutos y están divididas en tres grupos pequeñitos, ¿no? Los grupos, insisto, para nosotros eso es muy importante, tienen que ser completamente todo, lo heterogéneos que puedan serlo. Y hay tres actividades. De esas tres actividades, una es siempre la digitalización de lo que han estado leyendo. Esto es, si estás leyendo, pues, yo qué sé, Oliver Twist, El Quijote o lo que sea. Entonces, el grupo que está trabajando en ese momento con los ordenadores, ahí, lo que hacen es empiezan a buscar información, normalmente, empiezan buscando sobre el autor. Luego, sobre un poco la obra, sobre el contexto histórico en el que se desarrolla la novela y los porqués y tal y cual. Luego, pues, con Google Maps o con Google Earth y tal, van marcando el itinerario, la geografía, digamos, de dónde está, ¿no? Luego, pueden trabajar aspectos también, pues, de gramática o pueden trabajar resúmenes o pueden… O redes sociales. No, redes sociales, pues, si aparece, pues, en una región o un paisaje, pues, se habla de ellos, se trabaja en… Bueno, pues, eso. Ellos van buscando información sobre todo esto, ¿no? Y lo van recopilando, van hablando entre ellos, van haciendo una selección, van sintetizando, van, digamos, procesando la información, ¿no? Que puede ser escrita, puede ser de audio, puede ser de vídeo, pueden ser fotos, bueno, puede ser, pues, de distintas cosas, ¿no? Y se trabaja así. Entonces, el final lógico, digamos, de este proceso es hacer una presentación, normalmente utilizando Notebook, y luego publicarla en un blog, ¿no? Y la sucedida presentación, pues, se puede hacer a otros en la propia clase, a otros compañeros de otros cursos, o vienen los padres, o se les hace a los padres, o lo que sea, ¿no? ¿Siempre hay un adulto? Sí. ¿Siempre hay un responsable en cada grupo? Siempre hay. También, ya sabéis, la labor que hacen los dedos, ¿es que con un lado la labor es la de la presentación, digamos? Sí, 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 sí. ¿Y los autodólogos? Normalmente se aplica, actualmente, bueno, en matemáticas y en lenguas lo estamos aplicando, ¿no? Pues, en lenguas, por ejemplo, se coge un libro de lectura. Entonces, se lee un capítulo, se manda a leer un capítulo, y lo que se hace es, los alumnos van subrayando la frase que más les gusta, las palabras que no conocen, etcétera, un grupo, y comentan, comentan si aparece algún valor, si aparece, comentan lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado, de ese trozo de texto, ¿no? En el siguiente grupo, pues, imagínate, pues, que se trabaja, pues, se quiere trabajar en gramática, sujeto y predicado, me da igual, ¿no? Pues, se trabaja en gramática, o vocabulario, van al diccionario, van a buscar y completan el vocabulario. Y el tercer grupo, pues, lo que hace es eso, digitalizar la producción que se consigue en el primero y en el segundo también. Sí, luego hay un poco, depende un poco del nivel, ¿no? Pues, yo que sé, en el ciclo inicial, por ejemplo, le dan mucha importancia a uno de los grupos, trabaja siempre la expresión oral. Entonces, se organizan actividades, normalmente, sobre el libro que han leído, pero que provoquen el hablar, el hablar sobre eso, el saber expresarse y esto, ¿no? No, el tercer grupo sería, pues, eso, digitalizar, taller de escritura digital, más o menos. Claro, es que no es siempre la misma actividad, ¿eh? Quiero decir, el tutor prepara tres actividades, siempre hay una constante, que es la digitalización del libro, pero luego, dependiendo un poco de lo que esté trabajando, de qué unidad didáctica esté, o de lo que quiera trabajar el tutor, pues, pueden organizar actividades, eso, de expresión oral, de expresión escrita, de comprensión oral, ¿entiendes? Entonces, depende un poco, eso ya está, se juntan los tutores, lo organizan, lo piensan y son ellos los responsables de organizar las actividades, ¿no? Luego, los adultos que están allí, la labor que tienen es la de dinamizar el grupo, la de hacer que todos hablen, la de evitar que haya actitudes, pues, un poco prepotentes o cosas así, ¿no? Pero no hay siempre, ¿eh? Este grupo trabaja esto, este, esto y este, esto, ¿no? Depende un poco, pueden ir cambiando mucho, ¿no? Incluso depende un poco del tema del libro, pues, unos libros se prestan más a trabajar aspectos relacionados, pues, con eso, con las ciencias sociales, otros grupos se prestan más a trabajar otro tipo de aspectos, ya normalmente en el tercer ciclo los tutores meten bastante esto sobre gramática, sobre, pues, que se van a ir a DBH, que los de DBH nos dicen que tal igual Pascual, bueno, yo qué sé. Entonces, se trabaja un poco así. De secundaria, claro, perdón. De DBH secundaria. No sé si te hemos respondido. Más o menos. Vale, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra cosa. Bueno, pues, nada, yo creo que con esto hay un bizcocho. Gracias. 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 Gracias.